si tu moneda se están cayendo fuertemente por un momento vimos a bitcoin por debajo de los 44 mil dólares donde muchos se sorprendieron y muchos están pensando cuánto tiempo va a durar esto la bolsa de valores tuvo una semana bastante roja y ahora veremos bastante rojo en lo que son las cripto monedas vamos a estar hablando en este vídeo que yo lo que estoy haciendo con mi portfolio de cripto monedas estoy comprando no estoy comprando que estoy haciendo y también sobre otros inversores bastante grandes que no se van a creer quién compró bastante bitcoins lo que fue en esta baja que dio ver con entonces tenemos informaciones de quienes están comprando informaciones de lo que yo estoy haciendo con mi portfolio está demostrando lo que son mis posiciones de shiva lo que yo tengo en lo que es telar lo que yo estoy ahorita recaudando de island porque ya voy creciendo en mis island vamos a estar hablando sobre el tema y en que le estoy invirtiendo dinero en este momento si te gusta este tipo de vídeos suscríbete al canal de la campanita para que notifique cada vez que hacemos dios de bienes y raíces taxis acciones noticias todo lo que nos crea dinero lo vemos este canal entonces suscríbete al canal y dale me gusta vamos a estar compartiendo todo lo que estoy haciendo en este momento con las cripto monedas entonces quédate hasta el final del vídeo y habiendo dicho eso vamos con el vídeo del día de hoy vamos nos comencemos aquí viendo las posiciones porque bitcoin ahora ya podemos decir que se mejoró más su precio está en 49.000 y 4 mil 143 vainas 569 tener 99 solana 202 cardano 143 xrp 85 y es de coin un dólar terra 77.18 por caldo 29 59 todos con 17 centavos avalanche 93 puntos 52 si va y no 36 74 y cripto punto com punto 61 increíble después de estar casi 99 centavos pues miren los precios ok ahora miremos un poquito quiénes están comprando y qué es lo que está pasando un poquito los precios de bitcoin se desplomaron durante la noche en un mínimo alrededor de 43 mil dólares increíble ok la caída de bitcoin sigue a una semana volátil para los mercados financieros las acciones globales y los rendimientos de los bonos estadounidenses se referían cayendo el viernes después de lo que los datos mostraron que el crecimiento del desempleo eeuu se desaceleró en noviembre y la variante del nuevo virus ya sabemos mantuvo nervioso a los inversores y esto está afectando y esto era lo que yo les comentaba que en este momento hay mucha duda aunque hay mucha duda de lo que pueda estar pasando y por lo mismo los inversores no están invirtiendo mucho en lo que la bolsa de valores y también en las criptomonedas pues están sacando mucho dinero los datos de otras plataformas con inglés mostraron que se habían liquidado casi mil millones de dólares en criptomonedas en las últimas 24 horas aquí vemos que aquí entra un tipo de preocupación un tipo de pánico entre los inversores y qué es lo que nosotros hacemos nosotros venimos y mejoramos nuestras posiciones cuando esto pasa ahora yo no personal no estoy comprando mucho yo les había indicado que yo espero un poquito más de bajas un poquito más de rojo y ya se está cumpliendo entonces yo estoy comprando poco a poco pero no estoy comprando en grandes cantidades porque siento que mejores promociones puedan venir y cuando esto venga pues queremos tener el efectivo para poder hacerlo ahora el que si vino y aprovechó es el salvador porque dice que compraron en la caída y compraron 150 monedas de bitcoin en un precio aproximado de 48 mil 670 entonces el salvador si vino y aprovechó la oferta con la compra del sábado la reserva de bitcoin en el salvador ahora asciende a mil 270 bitcoin con un valor aproximadamente de 60 millones en el momento de la publicación wow entonces están comprando y están creciendo su reserva miren esto ahora qué es lo que yo estoy haciendo en lo personal vamos a estar viendo un poco de mis porfolios de lo que yo tengo en las criptomonedas para que podamos ver cómo estoy comprando y esto es por partes peculiar como lo estoy haciendo bueno por partes ustedes saben que estoy creciendo otras posiciones en otras criptomonedas mi mente es que el otro año si quiero ascender en que sean porfolios de aproximadamente de 100 mil a 200 mil dólares cada porfolio que tengo ahora ahorita estoy como aproximadamente 60 mil dólares en lo que son las criptomonedas y quiero llegar a esa meta como lo estoy haciendo ahorita comprando pero creciendo otras criptomonedas no solo lo estoy invirtiendo en una sola criptomonedas ahora ya sabemos que ahorita ya puedo decir que tengo una posición bastante bonita que me gusta a mí en cripto.com son casi 9 mil dólares que tengo invertidos que me parecen muy bien entonces no voy a invertir más en cripto.com por este momento aparte cuando venga y yo venga e invierta para lo que es el staking que tiene en cripto.com eso va a ser aparte pero ahorita en este porfolio pues estoy manteniéndome puede hacer que pues si baja un poquito más y estoy mantenido pero las que sí comencé a comprar aquí podemos ver es estela lumens ya estamos creciendo la posición algo ram es la otra que estamos comprando que ya estoy creciendo la posición y las otras aquí la que sí sigue ahí es mi billón de chivas que tengo aquí lo tengo todavía sigue aunque no lo he vendido no lo pienso vender y mi idea es crecer posiciones así de las otras criptomonedas ahora aquí podemos ver que tengo ya aproximadamente lo que es un billón de chivas y de estas no lo pienso hacer nada con él y realmente está tranquilito y otro que ya le va a la par de chivas es ilan lo que ilan en este momento llevamos ya 345 millones de lo que es ilan si mi meta es llegar a un billón de ilans y después me voy a enfocar en las seis months porque en seis months tengo 100 millones y pues si quiero llegar a un billón de seis months todo mi idea es tratar de llegar a estas criptomonedas a lo que es mi meta entonces aquí pueden ver que yo estoy ideando cuál es mi meta cuánto quiero llegar a tener en lo que es cada moneda y después de ahí me aparto y me muevo a otra moneda que yo piensa que tenga futuro ahora como siempre mis amigos y amigas nunca inviertan o compren o vendan una criptomoneda o acción porque lo como vengan un vídeo siempre analicen y estudian a mí me gusta mostrarles lo que estoy haciendo pero esto no significa en ningún momento y puedo equivocarme y puedo perder mi dinero esto solamente es entretenimiento entonces siempre siempre analicen y estudian pero yo en lo personal ya me voy acercando a lo que es el billón de ilans y después de esto si estoy pensando en moverme en lo que es el mundo porque este mismo en este momento la veo muy buen precio como pueden ver estoy tratando de crecer posiciones que las tengo pequeñas para llegar a mi meta de lo que yo quiera llegar y estos son los mejores momentos para hacerlo yo no personal pienso que las criptomonedas cada vez van a estar más fuertes y cada año que pasan las vamos a ver más expandida a este mundo sabemos que pues por una otra parte ya muy pronto ya van a estar en establecimientos y en grandes cines como amc y esto va a ser increíble porque va a dar a muchos a conocer las criptomonedas ok no hay varios podemos y catalíticos positivos que le veo yo a toda la industria de las criptomonedas que por eso ahorita estoy tratando de tener varias posiciones de un billón ok para que así una de ellas si llega a explotar voy a estar bien posicionado recuérdense que uno no sabe el futuro pero entre más posiciones tenga más de una puede soltar y pues me puede ir muy bien ese es el fundamento ahora todas estas inversiones son dinero que yo he ganado en la misma bolsa de valores y en las mismas cripto estos pesos siempre nunca inviertan más de lo que puedan perder porque estas criptomonedas por si pueden ver qué tan volátiles son ok en un momento cripto punto com estaba 99 centavos y ahora está 61 entonces imagínense los que comparan en alto ahorita pues tristemente están viendo pérdidas ok lo mismo con ver con por momentos estuvo a 60 mil dólares imagínense ver lo que es una inversión de 60 mil dólares caer a 43 mil o 49 mil pues es difícil entonces siempre mucho cuidado en estas inversiones tienen que tener en mente que son volátiles ok y así funciona el mercado las criptos porque son muy volátiles si les gustó este vídeo compártanlo denle me gusta comenten en la parte de abajo si han comprado criptomonedas que ahora estuvieron en promociones vemos promociones ahora de las criptomonedas de las acciones estamos en un año en cual están saliendo promociones a final del año que es lo que ustedes piensan comenten en la parte de abajo como siempre les digo recuérdense que en la parte de abajo les pongo un comentario con dos links uno de dos de mis cinco estrategias como logré mi método y se las quiero compartir y también nuestro disco que está creciendo increíblemente como siempre les digo recuerda que no es posible que todo lo pegan hacer si ustedes quieren estamos viendo hasta la próxima